Amigas y amigos, estamos al final del año. Debe ser este final del año un tiempo de oración, de reflexión, de acción de gracias y de un buen examen de conciencia. Para agradecerle al Señor que nos está permitiendo terminar este año. Que nos está permitiendo iniciar un nuevo año. Feliz año 2021 a todos. El verdadero sentido de la Navidad que hemos celebrado hace algunos días, se vea acompañado por el inicio de un nuevo año. Y es precisamente que se renueve nuestra vida, dándonos la oportunidad de un nuevo comienzo, sin tristeza y con esperanza en nuestro corazón. Que Dios, en su inmensa bondad, renueve este día su deseo de vivir libres de todo lo que les lastima. Que dé salud a nuestros hermanos enfermitos y consuelo a las familias que han perdido a sus seres queridos. Feliz año 2021 y le pido a Dios, por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, formada por Jesús, María y José, que los bendiga y que bendiga a sus familias. Feliz año 2021. Feliz año 2021.